Palumbo imputado. Una compra extraña desnuda el descontrol en el Instituto de Seguros de Jujuy. El enorme volumen de recursos de la obra social de los empleados públicos de la provincia fue administrado con discrecionalidad y espaldas de los afiliados. 85.000 empleados públicos distribuidos en toda la provincia aportan el 4% de sus sueldos al Instituto de Seguros de Jujuy, el Gobierno Social del Estado, formando una de las mayores cajas de la provincia. Esa gigantesca masa de recursos fue administrada durante años con un criterio discrecional, sin exponer ante los afiliados el criterio del gasto, las inversiones y, fundamentalmente, las compras realizadas ante la solicitud de los miles de enfermos que a diario presentan sus dolencias en una obra social que los examina exhaustivamente antes de autorizar cualquier prestación. Como toda la administración de Eduardo Ferner, la falta de rendición de cuentas fue característica de la gestión, también en el Instituto de Seguros de Jujuy. Sin embargo, un caso puntual es el que expuso el descontrol en la obra social y abrió una ventana para que la justicia indague sobre el manejo de los fondos. Según el expediente 120.867-15, por el cual están imputados el expresidente de la obra social, Daniel Palumbo, y su mano derecha, Luis Ugarte, por abuso de autoridad y fraude a la administración pública, a mediados de 2015, los directivos realizaron una extraña compra en la que, sin justificación, habrían adquirido, con dinero público, un producto 1000% más caro de su precio en el mercado. Se trata de una prótesis solicitada por un afiliado. Su costo rondaba los 3.900 pesos y había ofertas existentes para que la obra social pague el precio sugerido. Sin embargo, una resolución, firmada por Ugarte y avalada por Palumbo, autorizó la compra del producto por 39.000 pesos, es decir, un costo mil veces mayor. La empresa, proveedora del producto, es una habitual proveedora de la obra social durante la gestión Palumbo, vía médica sociedad anónima, de quienes muchos sospechan por la facilidad con la que ganaba cada licitación. Dicen que recorren los pasillos de la obra social más importante de la provincia, que el modus operandi que investiga hoy la sospechosa compra de la prótesis representaba una maniobra habitual. Ugarte y Palumbo se presentaron ayer ante la fiscalía que los investiga para conocer las causas de su imputación y designar abogado defensor. La hora de rendir cuentas ante la justicia parece haberles llegado después de años de descontrol. La imputación recae sobre las dos personas, tanto para el Daniel Palumbo como para Luis Ugarte. Así es. La imputación es por abuso de autoridad y defraudación a la administración pública en concurso real. ¿Esto tiene que ver con lo que ustedes ya manifestaban en su momento en la denuncia con el hecho de las contrataciones que hizo de parte del Instituto de Seguro y los pagos que se han hecho al respecto? Esto está relacionado con la denuncia que presentamos en aquel momento justamente con el bloque de diputados de la UCR y en ese momento tanto como posteriormente se han presentado una cantidad importante de prueba documental que posteriormente fue ampliada por el fiscal a su requerimiento mediante oficios. Esta imputación es el significado, la respuesta a la investigación que realiza el fiscal tanto de las contrataciones como de otra serie de irregularidades que se han advertido en el marco de la administración del Instituto de Seguro. ¿Cuáles son las pruebas que se presentaron hasta el momento? Las pruebas que se presentaron hasta el momento son las pruebas que ya todos tenemos conocimiento. Algunas han sido conocimiento público como ser el ingreso a las oficinas en horarios no permitidos, extracciones de material que se podía ver en dichas filmaciones y también se han presentado documental respecto a ciertas irregularidades en contrataciones y otro tipo de compras. ¿Cuánto es el porcentaje que se le descuenta a cada uno del sueldo para poder afrontar los costos que significa solventar los gastos de la obra social? El 4% se le descuenta del sueldo básico, del sueldo básico de cada afiliado. Es mucho dinero que se hizo mal uso y abuso del dinero de los afiliados. Yo en su momento también denuncié que a los funcionarios de turno les daban todo, no les cobraban nada y a los Juanes Pérez les cobraban todo o les daban muy poco el beneficio que les daban. Cuando yo lo denuncié dije, ¿cuál era la carta de presentación de Palumbo para venir a la obra social más grande de la provincia? Abuso de autoridad, malversación de fondos y defraudación a la administración pública. Se está dando igual acá. Sería un orgullo muy grande a modo personal y también para mis compañeros poder ver que lo metan preso y si no va preso que devuelva hasta el último de los centavos porque esa es plata nuestra, es plata de los afiliados, es plata para la que se puede utilizar para dar más beneficio, sobre todo a los afiliados más humildes que son los que menos reciben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!